Tras la salida de migrantes rumbo al país del norte en las últimas horas, Fusina expresa que harán un acompañamiento permanente para evitar que se filtren personas con cuentas pendientes a la ley. Así es, muchas gracias Jenny y a todos los televidentes que nos sintonizan. Me acompaña el Teniente José Coello porque ellos hace algunos minutos dieron una conferencia de prensa referente al tema de estos migrantes que salieron este día en horas de la madrugada hacia el país del norte. ¿Cuál es la actividad que va a tener Fusina, el acompañamiento de igual manera a migraciones? Recordemos que Fusina está integrado por varias instituciones en este tema relacionado a la movilización de personas en caravanas hacia el país del norte como ente de seguridad que es Fusina y las demás instituciones a través de fuerzas armadas, policía nacional, policía militar y sobre todo el Instituto Nacional de Migración y Extranjería es realizar operaciones de seguridad interinstitucional en ejes carreteros, poner dispositivos y puestos de control para verificar que en las mismas caravanas no sean aprovechadas por miembros de estructuras criminales, aprovechando las mismas circunstancias. También de igual forma ejecutar ya sea órdenes de captura a aquellas personas que en algún momento estén motivando, incentivando a personas a ser parte de estas caravanas con fines ya sea personales o algunos fines de engaño. Ya se le ha dado detención a dos personas en el departamento de Cortés y estamos ejecutando nuevas órdenes de captura también para algunas personas que se tienen identificadas. Recordemos que para salir del país se tienen que cumplir los trámites migratorios que ya lo maneja Migración. Nosotros como entes de seguridad es mantener el orden, el control y sobre todo vigilar los puntos ciegos que son más de 38 para que la población no se traslade por estos sectores, corriendo riesgo ya que hay bandas que operan en estos sectores, bandas de tráfico de personas, bandas de extorsionadores, de narcotraficantes que en algún momento pueden exponer tanto la vida de las personas como la vida de su familia. ¿Se incrementará la seguridad en la frontera con Guatemala para poder evitar que estos hondrueños salgan del país? ¿Qué información se tiene ante ese tema? Es correcto, estas son operaciones interinstitucionales que ya se están coordinando con el hermano país de Guatemala a través de la Fuerza Tarea Conjunta Maya Chortiz, con el hermano país de El Salvador que es a través de la Fuerza Tarea Conjunta Lenca Zumpul, siempre ejerciendo las operaciones de seguridad ciudadana, respetando el derecho de las personas que competen y sobre todo aplicando las leyes a través del Instituto Nacional de Migración. Recomendamos a la población que siempre se va a movilizarse en los países de la región, lo haga por las aduanas terrestres, ya que ahí están los diferentes representantes de todas las instituciones y no se expongan sus vidas por aquellos puntos ciegos, lugares donde no lo permite, que en algún momento pueden exponer sus vidas y la de su familia. ¿Será permanente el acompañamiento de la Fuerza del Orden? Es de forma permanente, estamos realizando las operaciones de forma interinstitucional con el hermano país de Guatemala, son más de tres fronteras, de igual forma con el hermano país de El Salvador, son aproximadamente ocho fronteras que estamos ejecutando operaciones y esto con la finalidad de continuar apoyando al Instituto Nacional de Migración y Extranjería que es parte de Fusina. Muchas gracias a José Cuevio, portavoz de Fusina, que nos daba los detalles acerca de este acompañamiento que van a estar realizando con estos migrantes que decidieron partir de nuestro país en horas de la madrugada, en las últimas horas y que se dirigen hacia el país del norte. De mi informe yo retorno con usted, Jenny, a los estudios principales. Buenas tardes.